Fabuloso, bien Ahora voy a dejar esto Porque esto cada vez lo vuelven a tapar Debe ser Toad el que tapa este espejo cada vez No puede soportar Ver en que se ha convertido Que solamente es un punto de guardado Y nada más Y nadie tiene respeto A ver Habitación que he abierto, piso segundo Pero tengo que ir por abajo Y la habitación de la abuela Estaba enfrente del Estaba en el segundo piso, tengo que ir también a ella Wow, siempre hago lo mismo Por arriba En el No, el búh ese lo capturé El búh de la habitación dorada la capturé Casi seguro, eh Vamos, seguro, seguro El búh de la habitación del lado del mayordomo está hecha Y estas puertas que están bloqueadas No se pueden abrir de alguna forma Algo me diría que debería poder Y no se me ha ocurrido cómo Bueno, a ver Uh, importante Un momento ¿Cómo puede ser? ¿No era optativa Lo de la chimenea? Esto tiene pinta de fantasma importante O un fantasma de agua Porque sí Para apagar la vela Que también puedo apagarla así Pero bueno No, un momento Fuego y agua en la misma habitación No puede ser Algo está entramando A ver Puedo regar la planta Pero puedo encender estas dos luces Oh, mierda Vale Esto ha activado los fantasmas Creo Pero por qué habría agua Para regar la planta solamente Cosa que evidentemente haré Después de unos momentos musicales No De hecho ya sé para qué está el agua Ven aquí Estúpido fantasma No corras Se me ha escapado Que cunda el pánico Tiraré agua y ya está Morir por agua Paso de capturaros Ni siquiera merecís la pena Que os capture Moriréis ahogaos Y ya está Y ahora lo realmente importante Regar la planta Oh Mereció la pena Me gustan los pequeños regalos Que me hacen Me llamo espebuznante Buuuu Oh Quieto Porque Luigi se ha quedado bloqueado Mirando Algo Vale No corras No 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 Siempre lo mismo Espebuznante te digo Uuuu Ven aquí Vale Estupendo Sigue así guardando Todo momento Gracias Y ahora la habitación misteriosa Uuuu Uuuu Hola Creo que parecía optativo Pero no Estas salas no son optativas Entonces Hay alguna sala realmente optativa En este juego Que no se te vaya a ocurrir Despertarme Pedro y Enrique Me han invitado a dormir Y tú no me dejas Eres amiga de los dos chiquillos De abajo Te alegrará saber Que están muertos Quiero decir Muertos Ehm ¿Quieres que enciende Unas cuantas luces? Fuego ¿Puedo abusar de tu lámpara? Es la primera vez Que puedo abusar De una lámpara de techo Y me siento orgulloso Por poder hacerlo Es evidente que el juguete Que resalta un montón Tiene algo que ver con algo Como por ejemplo Si le prendo fuego No Por cierto Foto Estoy cansado Y esa cama Tiene una pinta muy cómoda No sé cómo piensas Apañártelas Pero tú mismo Los juguetes Tienen que tener Algo que ver con algo ¿Puedo prenderle fuego A tu cama? ¿Quitarle las sábanas? Es definitivamente Quitarle las sábanas Está durmiendo encima No sé por qué Debería importarle Pero Pero a lo mejor No es tan definitivo Que haya que quitarle las sábanas ¿Puedo hacerle una foto A los cuadros del revés? ¿Quién será? Una persona del revés Vale No, no Tiene la misma frase Es que siempre No he visto ningún objeto De esos que te voltean Voy a asegurarme Que los juguetes No tienen nada que ver Pero seguramente Tiene que apagar las luces Que no lo he probado todavía Voy a hacerlo enseguida Le tengo que tomar la foto Al corazón Tienes que apuntar Específicamente Al corazón Porque si es así Lo estoy haciendo mal Todo el rato ¿Qué no voy a hacer Me pisa en la cama? Ah no Antes lo hice bien Pero antes lo hice mal O sea Esta me lo hice mal Pero el resto Lo he dicho bien De casualidad Que ya no me lo hago Uuuuh Hay que usar agua O apagar las luces Ahora está suficiente Oscuro para ti Majestad Con tanto rayo Hay que usar el agua De la sala anterior Para mojar la cama Y luego echarle la culpa Y regar las plantas Otra vez Pero bueno No Sí Ha hecho algo Ahora puedo Sorpresa ¿Puedes dormir ahora? Puedes dormir Quiero dormir Ah Pues Buena suerte Ah Mierda Los juguetes se rebelan Sabía que tenían que tener algo que ver Eran evidentemente malignos Eso se podía ver a simple vista Pero no esperaba que Se metieran en lo físico Ya directamente De hecho no me van a dejar de atacar Toma más agua Que me parece que tienes sed A ver si puedo en dos veces Por lo menos ¿Qué opinas de una fabulosa Ah Medalla de bronce Bueno Por lo menos puedo molestar a la chiquilla Es Una recompensa en sí misma El molestar Solamente por el placer de molestar Es que a veces se chop hacia atrás Y el número no baja Todavía no me ha quedado claro Pues ya me dirás La solución probablemente sea Regar la planta Como en todo No Oye No me ha dejado ninguna recompensa Por regar la planta esta De verdad En serio No me lo puedo creer Aquí falla algo Y no sé el qué Los muñecos siguen sin reaccionar Tiene que haber algún pad Para voltear la habitación Pero yo no lo veo Puede que también pueda hacer esto Luigi No funciona Agua A ver No quiero hacerle una foto A este espejo Porque me imagino Que volveré al principio Hay que salir Y volver a entrar Es Es la primera vez Que ocurre algo Que tenga que estar fuera De una habitación Para que ocurra algo Con la habitación Hola Fantástico Dinero Ni siquiera Además esta esmeralda Ya la tengo repetida Me parece muy mal Me queda nada más Que la violeta O la roja No me acuerdo No la roja la tengo Tengo azul Verde Rojo Dorado Uh Ahora puedo quitar la sábana Solamente por eso Ya merece la pena Y he descubierto una bomba Soy buñuel Olgur Burmet Evidentemente No puede ser de otra forma Me parece muy bien También que a lo mejor Quiero requerir Tus servicios A tiempo completo Métete En este aparato portátil De transporte A todo lujo Y vente conmigo A todas partes Vale Fantástico Quedan 10 9 fantasmas 9 bus Fantasmas hay en general Pero 9 bus En particular Y ahora Tengo Que ir Para arriba del todo Otra vez Y antes de eso Voy a la habitación De los abuelos De una vez Estoy en el piso indicado Supongamos que sí O de la abuela Porque ahí me falta un fantasma Y creo que es el último Que me dejé pendiente El otro día Creo que ya por fin Voy a Voy a completar Las cosas que dejé pendientes Sin darme cuenta Los otros días Y ya el resto Va a ser todo progresar Y definitivamente No perder el tiempo Y intentar sacar bus De donde no los hay ¿Dónde estás? No La estantería No puede estar En otra parte Creo que ha cambiado De posición Creo que he oído Ahora ha cambiado De posición seguro Aquí estás ¡Rebugnante! Ven, ven No fastidies Ahí estás bien Quédate No, quédate parado ¿Por qué no te puedes quedar parado Como la gente que se queda parada? Se ha ido hacia la derecha ¿Tanto me tengo que mover? Sí Oh, se ha escondido Qué desgraciado Espero que no me haya dejado Ninguno por ahí Que se haya escondido Sí Rebugnante Nadie me quiere Eso ya te lo estaba diciendo yo antes Se ha desgraciado Si no me va a hacer Me va a hacer hacer ejercicio No me apetece Especialmente hacer ejercicio A ver Un, dos Un, dos Venga Luigi Madre mía Qué trabajo más desagradecido Es capturar los bus No, no, no Tranquilis Me cago en Y vamos otra vez Esto creo que ya lo he vivido No sé por qué Afortunadamente se guarda Después de cada bu Pensaba que sería un poco exagerado Guardar de cada bu Nada más lejos Por lo menos no te has escondido esta vez Desgraciado Mala persona Mala amigo Ven aquí Ya está Es mi Luigi Es mi Luigi Eres un campeón No sé por qué Esta vez has hablado más de lo debido Te estás propasando viejo Con tus charlas Y ahora sí que voy para arriba ya Definitivamente No hay Nada Que me lo impida Probablemente Seguramente Quién sabe Pero bueno Vamos para arriba ya Que esto es demasiado Han metido En el juego de la 3DS En la secuela Han metido más bus Porque estoy seguro De que han metido más bus Evidentemente Han tenido que meter más Solo para fastidiar Hay más de 50 ¿Hay 50 bus O hay más de 50 bus En la secuela? ¿Hay bus en la secuela? Supongo que tiene que haber Pero va a ser un por culo Si algún día lo hago Capturar a todos los bus O sea 50 ya son bastantes Tal vez incluso de más Buenos días No quiero spoiler No quiero saber Si hay bus En la secuela Eso no es un spoiler O sea ¿Hay misión De capturar bus En la secuela? No creo que sea tan importante No creo que sea Un punto principal De la historia Hola Seguro que ninguna De estos Después de que me aleje De ellos Va a dejar caer Su arma ¿A que no? A que todo el mundo Tiene el arma fija Bien asegurada Y nadie la va a dejar caer O van a poner Estudios fantasmas Y ya está No me van a atacar Las estatuas Me tienen que atacar Las estatuas Hola Soy una estatua Tengo que atacarte Vale Gracias Menos mal Estaba perdiendo la fe O sea Son estatuas Con el arma en alto Lo único que son Aquí son Son un poco Por si estás Por si las Por si les das Sin querer Ah no Es distinto Abusar de ellas Que Usar el viento Ah No me lo esperaba Pensaba que era Un poco como Si lo haces mal Te atacan O sea Dejan caer el arma Súper típico En plan Scooby Doo Demasiado exigente Esto La forma Que le den por culo Y que va Si abuso de vosotros Por detrás Podéis hacerme algo ¿Eh? Creéis muy listos Ah De hecho me acabo de dar cuenta De lo que tengo que hacer Es bastante descarado Ah no Es un espejo Pensaba que era una habitación Oculta ¿Alguno más? Eh Tú no tienes el arma En alto Fabuloso ¿Louis sería Sagi O Scooby Doo? Quién sabe Una de las dos Vale Tiene que haber Algún fantasma Más escondido Porque esto no está Por algún motivo Que ese tío Deje caer su arma Ha alertado Al fantasma Este No No comas No son horas Que luego no me cenas nada Ahora Sin moverme Estúpidamente Gracias Y aún No es el último Vale Hay alguna estatua Que no haya abusado De ella Que levante la mano ¿No? Tienes la herramienta En alto todavía ¿No? Eso responde mi pregunta Mereció la pena Un poco de sufrimiento Por el bien común No está mal tampoco Y literalmente Todas las estatuas Que podían atacarme Me han atacado O sea que fantástico Bien Menos mal Y hay un fantasma Escondido En las estatuas Es raro Que los bus Aparezcan Cuando solamente La luz está encendida No tendría Mucha lógica Me van a hacer Bajar al sótano Otra vez Estaba sospechándolo Quería creer Que no me iban a hacer Bajar al sótano Otra vez Me van a hacer Bajar al sótano Otra vez Me voy a tener Que estar subiendo Para arriba y para abajo Todo el rato O sea Estás aquí Es evidente Sal hombre Deja de hacer el moñas O tal vez en esta 150 Los he visto peores No 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 Se ha ofendido Ey Pensaba que te habías ido Pero no No me enga Está cerrada Está cerrada No está cerrada Y sigue habiendo Un fantasma aquí Porque me perdí Un fantasma aquí Bueno Pues sigamos A lo nuestro Tengo más fantasmas En esta habitación Por Dios En cada estatus Un fantasma De los fantasmas Que se me han escapado Y están por aquí Moneando Aquí en el cofre Auburio No es las 10 noticias No tiene eso que ver Con nada Ven aquí No No te vayas Con el otro tonto Anda Nos gusta mucho Estartos Junticos Me cago Antes lo digo A ver chicos Vale de tonterías ¿Cuál eres tú siquiera? ¿Y dónde está tu amigo? Se lo ha desgraciado De hecho no está aquí El otro fantasma Ya visitaré esta habitación Eventualmente Quiero primero Capturar al puñetero fantasma Que luego desaparece Y es peor ¿Puedo congelar? Os pregunta Así un poco tonta No Y creo que se ha ofendido Y esta puerta Es más falsa Que chaposta Supongo que tendré Que hacer esta habitación Pero me falta Un fantasma Donde se ha metido El otro La luz ¿Qué pasa con ella? No Ya sé que está apagada Ya Pero quería capturar Al Bu Es evidente Que no ha dado resultado Pero Quería capturar Al Bu ¿El hielo Me sirve por aquí Para algo? Esto es del bigote Sí, tú ¿Qué? A que te gusta Mi colección de vasijas ¿No te parece alucinante? Tengo que romperlas ¿A que sí? Ah, no, pero Lo que no voy a permitir Es que las veas así Sin más No, ni los sueños Si quieres ver mis vasijas Tendrás que superar una prueba Ah, me parece Totalmente razonable Seas lo que seas Pues comencemos A ver cuántas veces Me congelas con hielo Chavalote Esto es un minijuego Si me congelas Siete veces ganas Es un buen número Pero no Pero si pierdes A desatascar tuberías Hombre, me dedico a eso A eso Y a estafar a la pobre gente Que creen los fantasmas Va a aparecer En algún momento Estoy haciendo el imbécil Estoy gastando esto Más de lo que debería Me da igual No corras Dos veces Siempre puedo recargar Aquí, o sea No es que tenga que No es muy difícil Honestamente A lo mejor que ha dejado Más rápido Tío, puto botón Qué bien que va Game Tengo mantenido Pulsar el botón Y vez en cuando lo suelta Lo he hecho seis putas veces Lo he hecho seis veces Aposta porque prefiero Quedarte Estaba Súper entretenido Mirándote Lo que quieres Los morros estos De pato Que estás poniendo Porque parece que te estás Haciendo un selfie Te estás haciendo un selfie Esto está siendo grabado Deja de poner morros de pato ¿No ves que es ridículo Y quedas fatal? He ganado Lo siento fontanerillo He muerto He muerto O me han echado Fabuloso Vale, espérate Que esta vez va en serio Estoy diciendo Es súper fácil Pero de repente El mando dice Así es fácil Pues te vas a joder Pues listo Tú ¿Dónde demonios estás? No me digas Que he fracasado Y no puedo hacer esto más No me toques Uh Gratis No me digas Que no puedo repetir esto ¿Cojones? Ah, no Menos mal ¿Dónde estabas? He abusado De esa vasija Contigo dentro ¿Te gusta o algo? Pensabas que no me acordaría De que esa vasija Abuse de ella Y quieres A lo mejor Bueno Tú sabrás Con tu afición Si quieres ver Me vasijas Antes Bla, 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 bla Congélame Tú mismo Puedes aparecer Puedes aparecer en las de abajo También Alguna vez Si te parece Eh, mira Si esto responde Hasta lo puedo hacer Si le congelo Más veces Tres de las debidas Con su frente ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pensaba que tendrías Cuerpo dentro De la vasija No que eres Un espermatozoide Gigante y rosa ¿Por qué eres Un espermatozoide Gigante y rosa? ¿Como Ros de pato? Si se puede saber Eh, tranquilidad Tranquilo Ven aquí al rincón Este del amor Ya verás Qué entretenido Fabuloso ¿Por qué se lo captura A los extraños En dorado? Oh Otra plateada Las he visto más doradas Y más grandes Pero bueno No está mal La tengo cinco veces Cualquiera diría Que a lo mejor Me valdría ya Para transformarme O algo Pero no Es evidente Que nos falta Un color de esmeralda Todavía ¿Y dónde está El estúpido fantasma De aquí? No, aquí no Fantasma Boo ¿Estás compartiendo Sitio con el espermatozoide? No, vale No hay tantos sitios Para esconderse aquí O sea Hay jarrones Todos los que quieras Pero ¿Dónde está el Boo? A ver si Eh Bullicioso Luigi ¿Qué haces? Cuando hay un fantasma De elemental Luigi se queda Mirando al fantasma Ese total Todo el rato Se queda así Intentando absorberlo Voy a capturarle Pero me parece Que aún hay Un fantasma En esa habitación Pero por llevar Un cierto Y aparente orden Joder No te creas Igual Deja de seguir Al compañero tuyo Este Que no sé Que estáis haciendo Siempre Tienes que ir Los dos junticos De la mano Voy a ver Si añado Un tercero A la colección Pero voy a tener Que estarle persiguiendo A los mismos Por las mismas salas Todo el rato Santo Dios Están en procesión Todos los fantasmas Huyen a los mismos sitios Ha cambiado Eh Por aquí O está en este O está en la otra O no Pues está en otro ¿Qué molesta Luvubre? Tranquilo Tranquilo Me cago en No te vayas Para la derecha Que te denuncio Vale Por lo menos Se ha ido Para abajo No Está haciéndolo Se va a ir Con los otros dos Y voy a tener Que estar presidiendo A tres Por todas partes A ver Y todo por no dar la vuelta Es que lo estaba viendo Y aquí no hay Ah Esta sí que es puerta Dejar De ir Todos Juntos En procesión No sé que regalan La habitación de arriba Pero vas a ir hacia arriba Sabes que vas a ir hacia arriba Lo estás deseando Míralo Míralo como lo desea ¿Qué hay en la sala De los relojes Que tanto os gusta? ¿Me lo podéis explicar Alguien? ¿Es la cara Del crío muerto Esta? Crío robótico Alguien estaba Construyendo Intentando construir Un sustituto De hijo O algo así Y está su espíritu Atrapado Aquí en alguna historia Esto es maligno Por obligación Si el jefe final Fuera esto Tampoco me extrañaría Tanto Y ahora Buscad a los otros Dos tontos Venga Ya habéis venido Los tres a la sala De los relojes Estaréis contentos ¿Dónde mierdas estáis? Venga En el reloj Fantástico No 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 Esta vez no La sala de los relojes Habíamos quedado Que la sala de los relojes Os venís a reunir todos aquí Os tomáis un té O lo que sea Y escucháis la música De los relojes O lo que mierda sea Que hayáis venido a hacer aquí Pero ¿Qué me estás contando? ¡Wow! Me está contando su vida Pensaba que siempre me repetía Tres o cuatro frases El fesor Pero es evidente Que esa frase Era más importante Creo que me he perdido Un fragmento de la historia Solo por pasar esa frase Pensando que iba a ser La misma de siempre Tal vez tenía que haber Prestado más atención Al fesor A lo mejor me ha Seguramente el sentido De la vida Ha estado oculto En la frase Que me acaba de contar Pero Creo que Debe estar haciendo Sus memorias O alguna cosa Y me ha contado un capítulo Bullicioso Iré por detrás No, gracias Creo que he tenido Bastantes experiencias A lo mejor indeseadas Con Luigi En este juego Pero podéis dejaros Ya vendrá Ya Que mareo de fantasmas Tío Por lo menos voy a estar En 45 Me quedan nada más Que 5 Que como sean igual De coñazos Que estos 3 No sé si lo deseo A ver Por Dios Os vais a hacer Derrogar Muchísimo Sois muchísimo Pesados Ni siquiera Hagas que parezca Que te puedo capturar En el pasillo Porque total Pa' qué Venga Tira para la derecha Si tienes huevos Ya No 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 Hijo de No Ya Vale Santo Dios Que gente Te has creado Un nombre Vamos a registrar Ese bu Y ahora me dice Una frase de mierda Estupendo Pero lo de antes Ha sido misterioso Pero lo de antes ha sido misterioso Compañé Y ahora No 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 Gracias.